Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tires con tu gato, mala mía Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía Santa Rosa, vaya mami, niña de corazón, si no aguantas calentón, mala mía La malabarita, soy una tenita, estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mitra, una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista, ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista, dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell, todo el mundo ve que del dorado, soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel, perdida en el mar, soy yo, va y pastel La muñeca, la abraza, dos modeles de mater, si no quiero contigo, no me tires a mi cel A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel, la Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel Una vampireza, soy una sanguinaria, Carmela, la destría, soy inmune a tu plegaria Yo soy la principal y tú la secundaria, yo soy la principal de esta secundaria Yo soy la jefa y tú eres la secretaria, no estás a nivel pa' ser mi adversaria Mira como has visto que chame la indumentaria, pa' mí no hay vacunas, soy como la malaria A punto de entrar en un estado de psicosis, wow, 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 no soy parte de tu foci No cuero contigo negativo, estoy foci, yo solo te busco cuando quiero mi dosis Que si tengo flow, cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía Santa Rosa, vayamos, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía Llegó la que descabrona, la que los encabrona Llegó la goat, llegó la cabra, so cabrona Aquí todo y todo en serio, no creemos en nada de broma Todo el mundo en alerta con mi porte de patrona Un metal en el aire porque voy chillando goma Miki quiere matar, se me mudó para Oklahoma Me saca los pasajes pa' su cuarto, toma, toma Y le estamos metiendo hasta sacarnos hematomas Gata, gatita mala, leona como nala Corro por la sabana, brincando como un impala Cuidado que te resbala, estoy soplando bala Tatuaje de mandalas, las tetas como Rihanna Y el mundo es top shelf, I'm such a bombshell Todo el mundo ve que del dorado soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Perdi en el mar, soy yo pa' y pa' del La muñeca, la brasa, to' model de Madel Si no quiero contigo, no me tires a mi cel A lo yo soy villana, mucho gusto, Gemma Bell La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel M-A-L-A-M-E-A-M-I-A-M-A-M-E-A-M-A-M-E-A-M Mala mi arm Mala mi arm Mala mi arm